¡Hola! ¿Qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Hoy, adelante, con Mariamín. Hoy me ha pasado una cosa, es que lo que no me pase a mí no le pasa a nadie. Me he tenido que comprar unas chancletas de playa de inmediato por la calle, exactamente éstas, tan coloristas y tan rosas y tan llamativas con sus flores y sus... Pues sí, son flores. Pensaba que tenía pájaros también, pero no son florecitas. Las he tenido que comprar porque iba por la calle y me he tropezado de la manera más tonta que te puedes imaginar, pero no sé si es que había un azulejo, o sea, un azulejo, quiero decir, un trozo de suelo, vaya, que estaba un poquito levantado. Me he tropezado ahí, se me ha partido el zapato, el zapato izquierdo. Es que no os imagináis. O sea, todo lo que os pueda contar es poco. O sea, se me ha partido el zapato, aparte de por la mitad, que yo iba pisando, iba pisando por la calle, literalmente por la acera, por la calle. O sea, porque se ha roto por la mitad, se ha como separado la suela del resto del zapato. No os imagináis el destrozo. O sea, imposible de arreglarlo. Total que, casualidad, se me ha roto al lado de una tienda de ropa de playa que se llama 40 grados. No sé dónde está la bolsa y no está a pesar de que estaba aquí. Y bueno, pues he entrado y le he dicho, mira, tienes chacletas de playa. Me dice, sí, de niña. Digo, bueno, pues de una niña grande. A ver, ¿de qué talla tienes? Y yo suelo llevar la talla 37. Tampoco es que tenga un pie muy grande. 36, 37. Más 37 que 36. Y me dice, tenemos de la 36 estas rosas. Digo, es que me da igual. Y va vestida con un vestido parecido a este, pero más intenso el color. Y le he dicho, pues, dámelas. Total, que me he puesto mis zapatillas de niña pequeña y me he tenido que venir andando por la calle. Bueno, antes de todo esto, esto ha sido como la anécdota del día. Antes de todo eso me he pasado por dos tiendas que me chiflan. Una es por la librería San Jorge. Librería San Jorge, librería de artículos religiosos. Os he hecho un vídeo de la tienda porque tiene un montón de cosas. Tiene cosas muy bonitas, cuadros, imágenes, tiene libros, tiene artículos religiosos como para misa. O sea, no te puedes ni imaginar la cantidad de cosas que tiene. Y he ido a por una estampita de la Divina Misericordia. Porque solo tengo ese papelito que recogí en la UCI cuando estuvo mi marido allí. Pero no tenía la estampita como tal, la estampa de la Divina Misericordia. Y he ido a comprarla. Ya os la realizaré en algún vídeo, la estampita. Y de paso, me ha vendido también las devociones de la Divina Misericordia. Bueno, Santa María Faustina Kowalska, aquí está, fue la que tuvo esa aparición de la Divina Misericordia que le pidió que hiciera un cuadro así, con estos rayos, uno rojo y uno blanco, aunque a veces se representan azul, pero suele ser uno rojo y uno blanco, que es lo que le pidió el Señor. Y bueno, pues os contaré un poquito la historia, la leeré, os la contaré un poquito. Y no sé si aquí vendrán algunas devociones. Sí, hay algunas oraciones. Hay varias oraciones, de hecho. Bueno, pues no sé si va tanto como la novena, pero sí haré oraciones de la Divina Misericordia en el canal. He comprado también un compendio breve de oraciones del cristiano. Esto ya tengo, pero para regalarle a mi marido en plan sorpresa, pues son las oraciones más elementales del cristianismo. O sea, desde el Padre Nuestro, pasando por la Ave María, el Credo, obviamente, lo Señora Mía, en fin. Oraciones para que tenga él y para que, bueno, pues pueda ir aprendiéndolas en español. Luego ya que se las quiere el aprender en alemán o en otro idioma, pero por lo menos que las tenga en español. Y luego le he comprado también un ordinario de la misa. Y este librito es un poco más para niños, quizá, pero bueno, pues para saber lo que cuando dice el cura una cosa, tú que tienes que contestar, etcétera. Y bueno, pues algunas canciones que cantamos en la misa, el Padre Nuestro, pues no sé. La verdad es que es un librito fácil, es un librito para no ver la misa como un mero espectador, oye bien, sino vivirla, entenderla, por qué se dice una cosa, por qué se dice otra, qué tengo que contestar en este momento. Bueno, se lo he comprado, pone el libro de los fieles, ves, ordinario de la misa, libro de los fieles, con lo más elemental, obvio faltan todos los evangelios y demás, pero los evangelios también te los puedes descargar, con lo cual. Y luego, a pesar de que estamos en julio, hoy en concreto 28 de julio de 2021, han salido ya los calendarios del 2022. Y he comprado dos calendarios, solemos poner uno en el despacho y otro en la cocina. Uno, el calendario mariano de 2022, que viene, mirad, por aquí se ven todas las imágenes de los 12 meses, imágenes de la Virgen. La verdad es que no sé, me ha gustado, me ha hecho como ilusión. Espero que expliquen cada imagen, bueno, hay algunas que son evidentes, por ahí la anunciación de Frangelico, en fin, pues ya iremos viendo cada mes, aquí está la anunciación. Espero que expliquen qué es cada cuadrito en cada mes. Y luego me he comprado otro calendario, como os digo, uno para el despacho y otro para la cocina, este creo que será para la cocina, que son bendiciones para el hogar, ¿no? Entonces, bueno, pues también te viene lo mismo, ¿no? Desde en enero, que le pedimos al Señor que bendiga nuestro hogar durante todo el año, hasta el mes de diciembre, aquí está. Iremos viendo las bendiciones de cada mes. ¿Y a dónde más he ido? Bueno, me da un largo paseo. Hoy me da, bueno, para ir a esta librería me tengo que dar un largo paseo, porque está al otro lado del río y un poquito, bueno, y un bastante más allá. Tengo un poquito de disgusto porque me han cerrado la capilla de adoración perpetua. Me parece muy, muy triste, pero yo creo que es por el tema de la pandemia. Ahora dicen que va a haber una adoración perpetua en la Basílica. Bueno, pues habrá que ir a la Basílica, porque ese trocito de cielo que estaba en Elche, qué pena, qué pena que no se pueda mantener. En fin, y luego, pues, ¿a dónde me he ido? Pues, una micro comprita de una tragancia que salió el año pasado, el 2020, que me gustó muchísimo, la veo más, más, para menos calor, ¿no? Tiene un incienso muy bonito. Estaba oliendo también la The Escape de Calvin Klein, que la tenían en oferta, que me parece, lo que pasa es que el melón, el melón de la salida, y soy alérgica, si no fuera por el melón, tiene un tajete, tiene un tajete espectacular esa fragancia. Tiene varias plantas muy bonitas, es una fragancia que a mí me gusta mucho, pero el melón de la salida. Y eso que ese melón es de los aceptables, fíjate lo que te digo, ¿eh? Es un melón que pasa y luego ya viene lo que es el corazón, la fragancia en sí, ¿no? Pero, no sé, me ha dado un poquito de miedo. Y eso que estaba con una oferta de veintipocos euros, un ofertón, la verdad. Y luego he estado mirando las de Hermès, me he comprado esta de L'Ombre de Merveille, he estado viendo la de L'Ombre de Merveille, la bleu, que es como más marina, es muy, muy diferente. Esta L'Ombre de Merveille es esto, es un cielo estrellado, tiene un punto ahí de incienso, es una fragancia muy Hermès, muy diferente con su mirada, con la carroza típica de Hermès, es el color de las letras naranjas, el naranja de Hermès. Y bueno, pues este cielo tan estrellado, tan bonito, es una fragancia que ya os comentaré cuando tenga tiempo de hacer una reseña. Y me han regalado dos muestritas que no tenía, tengo las dos fragancias, pero no tenía las muestritas y me han parecido tan bonas que he dicho, ¡qué regalazo! Por un lado, la muestra, que viene en una cajita, de las que se empuja así, mirad qué cosa más mola, cuando haga reseña, mirad, además es que se transparenta el paisaje que tiene a través de la botella, a partir de ideal. Y luego otra también de Hermès, como me he llevado una fragancia de Hermès, de la Terre d'Hermès, el Oantan se vetiver. Pero es que la botella es, veis qué monería, es súper ideal. Mirad, qué cosa más mola, es que es ideal. Bueno, voy a apagar, voy a apagar el teléfono móvil, porque me están lanzando whatsapps, hoy llevo una mañana de whatsapps que no veáis. Así que nada, bueno, pues os quería comentar eso, mis compritas del día, mis regalitos. He comprado un décimo de lotería y un número que no va a tocar, no va a tocar, es un número con muchos ceros, muy raro, muy raro, muy raro, pero hoy me ha dado por los ceros y he dicho, me lo llevo, ya está. Estoy pensando en, no sé si sortear o dar participaciones de lotería, lo que pasa es que es un poquito complicado. Igual sorteo un décimo, ya veré, no lo sé todavía, tengo que madurar esta idea, porque me ha hecho ilusión, sobre todo cuando, que sea un número muy raro, ¿sabéis? Un número de estos que no toca nunca. Y yo cuando lo compro digo, si esto no va a tocar, si no va a tocar. Y claro, la de la lotería me mira como diciendo, pues compra otro, ¿no? Pero es que a mí los números raros, desde que dejé un número que acababa en doble cero y lo dejé, o sea, lo tuve en la mano, lo tuve en la mano y le dije a la chica, no me gusta, cámbiamelo, por uno que acabe en siete. Tocó, tocó, era un cuarto premio, yo me llevaba dos décimos y tocó. Cuarenta mil euros, chao, chao, bambino. Y dije, mira, no, o sea, no, sea afortunada en amor, es todo lo que quieras, pero eran cuarenta mil euros. Y desde entonces, fíjate, cuando veo ceros en un, en un, acaben ceros, o sea, lo que he comprado no acaban cero, pero bueno, no importa. Que lleve ceros, ya es como, ya como que me gusta, aunque tenga tres ceros, no me importa. Cuatro, o cinco ceros, no creo, no sé si se vende el todo ceros, o igual se lo queda a Casa Real, no tengo ni idea, la verdad es que no sé, igual se lo queda a la Lotería Nacional, no sé si se venden los cinco ceros, pero bueno, el mío no son cinco ceros, ya os lo digo, y no, no creo que toque. Pero bueno, en fin, si toca, toca, eso está claro. Mi madre decía, todos los, mi madre es que era mucho más optimista que yo en este sentido. Yo con la Lotería, cuando me he tocado nunca nada, pues siempre pienso que, bueno, me he tocado algún reintegro, pero no en plan una cantidad que, tal, tú me entiendes. Y mi madre decía, chica, todos los números entran en el bombo, todos son bonitos. Y yo voy a apagar el móvil, que si no, esto va a ser un imposible. Pues ya te digo, me he comprado un número de los que yo considero feos, pero que como toque, empezaré a considerarlo precioso. Muchas gracias por vuestra atención y un beso enorme. Chao, hasta otro día.